Cuando un hurón hembra entra en calor, sus cuerpos producen una gran cantidad de la hormona estrógeno que continuará produciéndose en masa hasta que se haya apareado. Estas cantidades tan altas de esta hormona que permanece en la sangre por un largo periodo de tiempo causará una depresión progresiva de la médula ósea que resultará en una anemia aplástica severa potencialmente mortal y que tendrán una muerte muy dolorosa. No es que necesite quedar embarazada, simplemente necesita el acto de aparearse. El acto físico del apareamiento induce la ovulación y la sacada del estro. Luego tendrá un embarazo falso que llegará a término alrededor de 40 a 45 días. Todos los hurones deberían ser castrados antes de que alcance la morosexual. La morosexual del hurón se alcanza entre los 5 y 6 meses, ya que esto reducirá drásticamente su olor y alargará su vida. Los hurones hembra entran en celo en su primera primavera, generalmente en febrero.